Buenas noticias para el club Melilla Baloncesto. La entidad presidida por Jaime Uday ha conseguido cerrar la renovación de Marco Succa, uno de los mejores escoltas de la liga y referente del proyecto de Alejandro Alcoba. El látigo madrileño cumplirá su cuarta temporada en las filas del decano de la LEP y buscará su tercer ascenso consecutivo a las órdenes de Alejandro Alcoba. Este exterior de 1'93 de altura ha promediado más de 10 puntos por partido con más de un 40% de acierto desde la línea de tres. De los mejores atacantes de la liga, sobre todo en el juego del bloqueo directo y muy intenso en defensa, es el mejor socio que Gatell y Arteaga puedan tener sobre la pista. El proyecto del Melilla Baloncesto va en serio y esta renovación coloca al decano de la LEP como uno de los favoritos para pelear por los primeros puestos esta temporada.